Hola mi gente, bienvenidos a este último video de especial que he hecho de predicción, análisis de los cuartos de final de la Eurocopa 2016 y cierro con el último partido que es el Francia-Islandia que se jugará el domingo 3 de julio y la última vez que se enfrentaron estas dos selecciones fue la eliminatoria de la Euro 2000, quedando 1-1 en Islandia y 3-2 en Francia a favor de los franceses Si hablamos del camino de estas dos selecciones, los locales pasaron primero del grupo a venciendo en el partido inaugural 2-1 a Rumanía ganando en el segundo partido 2-0 a Albania y empatando a cero el último partido ante Suiza En octavos de final se enfrentaron a Irlanda y ganaron 2-1 con un doblete de Griezmann Por su parte, el caso de Islandia, la gran sorpresa de esta Euro 2016, pasó segunda del grupo igualada juntos con Uribe En su primera y segunda partida pasó uno ante Portugal y Uribe respectivamente y cerró su fase de grupos ganando 2-1 a Austria En octavos de final se enfrentó a Inglaterra y consiguió un histórico 2-1 que le daba el pase a cuartos de final Para mí, la predicción de este partido es un 2-1 para Francia ¿Qué dicen ustedes? Me encanta leer sus predicciones, así que comenten todo lo que quieran si les gustó este video Y todos estos especiales que he hecho, no olviden darle manito arriba y suscribirse para hacer traer una gran esta familia de California Nosotros chicos, nos vemos en un próximo video, chau chau